Me dio, la vi, me alargó la mano escamosa de tiempo, turbado sonreí y metí la mano en mi saco al apiento y palpé una moneda, se la vi, se quedó muy queda y en sus ojos inluchados y rojizos, vi las muertesinas luces de un pasado, que allí enterrado semejaban cruces, asombrado me dije cómo el dolor pudo de un golpe a hacer el mundo, convertirla en un harapo, mas no dije nada, ya que en el vidrio de una gran mitina, mi imagen fue reflejada como jamás la vi, y entonces comprendí que yo también vestía raídos ratos, la abracé entonces con ternura y nos fuimos caminando calle abajo como dos niños que había unido el dolor, y sin decir nada, nos sorprendió la albonada, durmiendo como dos amigos entre colitas de papel, en las calles sucias de Nueva York, al fin y al cabo, éramos solo dos mendigos que sufríamos las orfanares del amor.